saludos gente bonita del mundo de youtube aquí les voy a pasar dejando un videito para que puedan oír el sonido de la naturaleza pero también acompañado con unas pequeñas imágenes así que disfrute el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.